Voy cantando cerca para no olvidar Voy sembrando lejos para multiplicar Llevo mil ventanas por donde mirar Y un crisol de espejos para descifrar Y me acerco a vos pa' prefigurar A todos los mundos los queremos acá Y me acerco a vos pa' prefigurar A todos los mundos los queremos acá Los queremos acá Somos flores de las que cayeron Pariendo en el andar Aromas de un canto nuevo Que arrolla la soledad Somos este cuerpo Como un huracán Transhumando el sueño Por el caminar Y me acerco a vos pa' prefigurar A todos los mundos los queremos acá Y me acerco a vos pa' prefigurar A todos los mundos los queremos acá Somos de los que creemos Parados ante la inmensidad En la virtud de los pueblos Para abolir el jamás Somos este encuentro De modificar Me agerco a debts De modificar Los patrones viejos En otra verdad Los patrones viejos Y me acerco a vos pa' prefigurar A todos los mundos los queremos acá Y me acerco a vos pa' prefigurar A todos los mundos los queremos acá Y me acerco a vos pa' prefigurar A todos los mundos los queremos acá Y me acerco a vos pa' prefigurar A todos los montos los queremos acá Y me acerco a vos pa' prefigurar A todos los nietos los queremos acá Y me acerco a vos pa' prefigurar A la patria grande la queremos acá Gracias